Bueno, y surgen dudas sobre cuántas personas estaban realmente en el edificio que colapsó en la Florida. Hasta ahora, 32 cuerpos han sido encontrados y los rescatistas buscan a otros 113 desaparecidos. Sin embargo, las autoridades solo han podido confirmar que 70 de ellos estaban en el edificio. Ahora piden ayuda para saber si en verdad los otros 43 fallecieron en la catástrofe.